Ahí creo que ya lo están viendo. Bueno, pues mi nombre es Magdalena Saldaña y actualmente estoy trabajando con un grupo de investigación que le pertenece al Instituto Politécnico Nacional. Somos de un centro de investigación en computación y, bueno, el proyecto parte de la idea y de un conjunto de proyectos que desarrollamos donde estamos tratando de buscar solución a problemas de la ciudad en camino a todo lo que es Internet of Things, Smart Cities, cosas relacionadas con la tecnología y con las ciudades inteligentes. Y, bueno, también un aspecto muy importante de lo que hacemos es que trabajamos con tecnologías open source, ¿no? Empezando porque somos, pues, una educación pública y, en segunda, pues, porque tenemos muchas ventajas en este tipo de software y, además, pues, la ventaja principal es que es open source. Lo que voy a mostrar es cómo podemos realizar un análisis del tráfico utilizando tweets y cómo podemos modelar logio espacialmente. Entonces, bueno, pues, voy a comenzar. El objetivo general de este proyecto es obtener mensajes de Twitter de aquellos usuarios que regularmente están reportando la situación de tráfico. Lo que se hace es que estas personas van a actuar como sensores inteligentes y generan lo que nosotros en el área de investigación conocemos como volunteer geographic information. Es decir, esa información que van a proporcionar las personas de manera voluntaria para que conozcamos cómo es que están sintiendo diferentes factores dentro de lo que es la ciudad. En este caso, nosotros analizamos el tráfico porque ustedes bien saben que es un problema que aqueja la ciudad con o sin pandemia y que en determinadas épocas del año, por ejemplo, cuando hay lluvias, pues, todavía empeora mucho más. La idea es utilizar estos mensajes de Twitter, procesarlos a través de lo que es Python y todas las librerías y bibliotecas que nos proporciona y después generar un modelo de regresión de machine learning o de aprendizaje automático, cualquiera de los dos términos. Vamos a usar más el de machine learning porque estamos muy adecuados a este tipo de vocabulario y a partir de ahí generar un pronóstico de cómo será el tráfico en diferentes horarios del día. El proyecto todavía tiene áreas de oportunidad que ya las irán conociendo, pero pues es algo que se puede todavía ir mejorando y desarrollando. Las tecnologías que utilizamos en este proyecto son Python, Quantum GIS, que es un sistema de información geográfica para modelar datos espaciales, Postgres, que es el manejador de base de datos y obviamente la red social de Twitter. Lo que estamos viendo aquí es un tweet tal y como se generan de manera regular, perdón, en Twitter, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, un conjunto de cuentas que seguimos, en este caso, por ejemplo, Infotrafic, que es de apoyo vial. Seguimos algunos periódicos y seguimos algunos usuarios que se dedican a generar este tipo de información. Lo que hacemos es extraer esos tweets y algo que podemos observar aquí es que, bueno, nosotros estamos muy familiarizados con lo que es Twitter. Entiendo que esta comunidad también, pero pues puede haber por ahí aspectos que no conozcamos, ¿no? Siempre vamos a tener la información del usuario que publique el tweet. Cada uno de estos usuarios, de manera interna en la red social, cuenta con un identificador que le genera la propia red. Vamos a tener el tiempo que ha transcurrido desde que se publicó el tweet. Y lo más importante, vamos a tener información textual que describe el evento. En este caso, podemos ver que se detalla lo que es un mensaje que habla sobre un accidente en prolongación Avenida Vasco de Quiroga, a la altura de Avenida Vista Hermosa. A nosotros, desde el ámbito geoespacial, nos sirve muchísimo que las personas coloquen texto que nos habla ya de una avenida, de una calle. En ocasiones mucho más ventajosas, algunos tweets incluso tienen las coordenadas del sitio donde fueron publicados. Esto, queriendo creer que, bueno, vas en el tráfico, está tan atascado que te da tiempo de sacar tu teléfono y generar un mensaje, tal vez por esta plataforma o por la plataforma de Waze, donde digas, bueno, aquí hay un accidente y se necesita apoyo, ¿no? Seguridad vial para que se pueda empezar el desplazamiento de los vehículos. No todos los tweets tienen una coordenada. De hecho, aproximadamente el 10% de todos los tweets que logramos extraer llegan a tener esta coordenada. Entonces, a través del texto se hace un proceso de georreferenciación para determinar en qué lugar se ocurre este fenómeno. Voy a mostrarles, denme un segundo. Voy a estar haciendo intercambio de pantallas para que puedan ver lo que les quiero explicar. En este caso, vamos a pasar a lo que es Postgres. Y en Postgres lo que tengo es una base de datos llena de tablas, pero no vamos a revisar todas, no se preocupen. Una de las más importantes es esta tabla de aquí. Ya la había abierto un poco. En este lado vamos a tener lo que es la información del tweet tal y como lo extraemos de la red social. Y después se le va a aplicar un proceso de normalización de texto. En esta ocasión, no voy a platicar mucho de cómo se limpió el texto y cómo se logró su clasificación, porque voy a hablar más de lo que es el aspecto de las regresiones. Pero solamente es para que vean que, bueno, el texto como tal tiene ciertas características. Viene, por ejemplo, con caracteres especiales, con símbolos, cosas que del otro lado de Python necesitamos limpiar para poder analizarlo. Una vez que tenemos el texto analizado, es decir, un poco más limpio que al inicio, que ese es un proceso de procesamiento del lenguaje natural, que les digo, en este caso no es lo que vamos a revisar a fondo. Vamos a obtener información sobre lo que son las calles donde está ocurriendo el problema, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo la palabra circuito interior y Eduardo Molina. Ambas venían dentro del texto donde nos hablaba de que había tránsito abundante en ese lugar. Bueno, a partir del proceso de georreferenciación, lo que nosotros obtenemos es la latitud y la longitud. Aquí lo que me interesa, o por qué les tengo que platicar un poco de esto, bueno, pues, porque la latitud y la longitud van a ser los elementos que vamos a utilizar en el proceso de regresión, ¿vale? En el momento de pronosticar. La siguiente tabla que necesito que conozcan es una que tengo por aquí, esta que tenemos acá. Vamos a ver un poco los datos que tiene. Ok. En este caso, el texto queda a un lado y lo que me interesa son las coordenadas que tienen datos. Si se fijan, en este caso, algunas solamente dicen 5. ¿Por qué dicen 5? Porque son datos que no pudo tener de alguna forma la coordenada, no se pudieron georreferenciar. Pero lo importante es que vamos a tener la hora en que se publicó el tweet, el, perdón, la fecha en la que se publicó el tweet y la hora en la que se publicó. Estos datos, ¿por qué son importantes? Nosotros sabemos que la fecha y la hora son datos numéricos, ¿no? Y también las coordenadas son datos numéricos. Esto es bien importante. Porque en los modelos de regresión de Machine Learning, lo que vamos a necesitar son elementos numéricos para poder realizar una regresión. Si se fijan, partimos desde un elemento completamente textual a un conjunto de elementos numéricos. Por último, la tabla que nos interesa, que es la más importante en este caso para mí, la vamos a ver por aquí, es esta. La tabla de vectores. Cuando estamos trabajando con un proceso de regresión, necesitamos vectores. ¿Qué van a ser esos vectores? Van a ser registros, si ustedes lo quieren ver como en una base de datos, o como tal, vectores. Entonces, cada uno de estos sería uno de los vectores. Estos vectores, ¿de qué se componen? Tienen un día de la semana. Lo que hicimos fue asignarle un número a cada día de la semana. Lunes, número 1. Martes, número 2. Miércoles, 3. Jueves, 4. Viernes, 5. Sábado, 6. Domingo, 7. ¿Esto para qué nos sirve? Como les dije, todos los procesos de regresión trabajan con lo que son elementos numéricos. Entonces, de manera interna, a través de un script que ahorita les voy a mostrar, generamos una comparación para asignar un número a cada día de la semana. En cuanto a la hora, recordarán que cada uno de los tweets tenía una hora en la que fue generada. Bueno, pues aquí vamos a separar lo que son las horas y lo vamos a dejar con la parte entera. Es decir, las 7 de la tarde, pues son las 19 horas, ¿no? 20 horas, las 8 de la noche, por ejemplo. El número de día corresponde al día que representa ese día que se está generando el reporte. Por ejemplo, hoy es 27 de julio. Entonces, el día, el número de día debería ser el 27. Extra Time es cuando a veces en el texto del tweet incluso hay usuarios que conocen que se hace este tipo de análisis de las redes sociales y dicen, te vas a tardar 20 minutos más en periférico, ¿no? O han visto que de repente están usando el navegador de Google y te dice, esta ruta tiene una retención de 15 minutos. Bueno, esos 15 minutos es el número que vamos a colocar en tiempo extra, en el Extra Time. Tenemos la latitud y la longitud que obtenemos, perdón, ya sea del tweet directamente o del proceso de georreferenciación. Tenemos el mes, ustedes saben que tenemos 12 meses. Entonces, en vez de colocar el nombre del mes, tenemos el número que representa el mes. Tenemos un identificador para conocer cuál es el vector que estoy analizando. Y finalmente, el concatenado. El concatenado, lo único que hace es unir la latitud con la longitud para que yo conozca el punto geográfico donde está ocurriendo el evento. Helm es el tipo de dato que puedo mostrar en QuantumGIS. Ahorita vamos a ver cómo generé este dato desde Python, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante esta tabla de Vector, Vect features, perdón? Porque a partir de ahí, voy a jalar todos esos datos cercanos a la hora en la que quiero hacer la predicción del tráfico, ¿ok? Ahorita vamos a ver un poco más detalladamente. Este que están viendo aquí es el proyecto de Python. El proyecto de Python consta de 3 scripts, ¿vale? Para poder trabajar este proyecto es, bueno, creo que son muy importantes 3 elementos. El primero es que el modelo de Machine Learning que vamos a instaurar para realizar la regresión es un modelo de la biblioteca Scikit-Learn, ¿vale? Seguramente han escuchado de ella. Es una biblioteca que cualquiera puede utilizar. Está súper documentada. Y ya tiene los modelos programados. Lo único que vamos a hacer es implementarlo y colocarle las características con las que queremos trabajar. El segundo elemento súper importante para este proyecto es Techinter. El Techinter, o como sea que lo pronuncien, es la herramienta de Python que nos va a permitir generar un entorno visual. Generalmente, al menos en el área donde yo estoy trabajando, todos los proyectos de Python terminan siendo proyectos en entorno totalmente consola. Pero cuando los queremos bajar para que los usuarios los puedan trabajar o para reportar de una forma más gráfica, pues la idea sería una interfaz gráfica, ¿no? Algunas ventanas que vamos a lograr con Techinter. Y el tercer elemento es el Techinter Message Box. Es un elemento de Techinter y la idea es que nos genere ventanas emergentes, ¿ok? Entonces, otra cosa importante cuando trabajamos con Techinter es que cuando vamos a armar nuestra ventana, no sé si aquí se alcanza a ver, ya lo hice un poquito más grande. Cuando nosotros vamos a generar esa ventana emergente donde vamos a tener interacción con un usuario, vamos a trabajar, al menos en este caso, la ventana como si fuera una matriz, como si fuera una malla. Entonces, tenemos que jugar mucho con lo que son columnas y renglones, como pueden ver aquí, para poder colocar los elementos. Por ejemplo, en el caso de las etiquetas, esta primera etiqueta que es la del título está en la columna 1 en el renglón 5. Entonces, de alguna forma tienes que diseñar en papel lo que es la pantalla que vas a querer programar y después jugar un poco con la posición que van a tener, con el número de columnas y de renglones, ¿vale? Eso creo que es muy importante. Todos los elementos van a estar englobados dentro de lo que es la misma ventana. Ahora, Techinter te permite colocar lo que son etiquetas, botones, cuadros de texto, todo lo que utilizamos, por ejemplo, en otros entornos de programación, en una aplicación de Python, de C Sharp, cualquier cosa. O sea, aquí vas a tener todos los elementos para poder trabajar. Incluso puedes colocarles colores, ¿no? Obviamente usando, pues, todo lo que son el código de colores de HTML y puedes jugar un poco también con lo que son el tamaño del texto y esas cosas. Entonces, creo que eso es importante, que si vas a hacer una aplicación sencilla con una pantalla que quieres mostrar, pues, esta es la opción. Lo que hago en este script es, pues, nada más generar todo lo que va a ser la pantalla visual con la que vamos a trabajar. Y en esta parte, lo que hace en este, por ejemplo, de acción botón, lo que hace es generar un mensaje de texto para confirmar que esté metiendo bien el usuario los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí son como warnings para el usuario de que tiene que meter, por ejemplo, el nombre del día, ¿OK? A pesar de que de manera interna lo voy a trabajar como un número, lo tienes que insertar como la palabra, como tal. La hora que vas a trabajar, nosotros trabajamos con horas enteras, ¿vale? Ese es, por ejemplo, un área de oportunidad que todavía se puede mejorar. Aquí, por ejemplo, la predicción la podríamos hacer entre 5 y 6 de la tarde. Pero no la podría hacer entre 5 y media y 6 y media por la estructura que tiene actualmente el proyecto, pero, pues, solamente es una adaptación en la consulta que se va a hacer. Entonces, el primer script solamente te genera lo que es la ventana y todas sus características. El segundo, aquí ya es cuando hacemos una conexión directa a lo que es la base de datos. Para conectar Postgres con Python, la biblioteca que yo utilizo es la de PsychoPG2, que me ha resultado muy efectiva en este caso y no tengo ningún problema con conectarme con la base de datos. Es decir, a través de este proyecto de Python, me voy a estar conectando a mi base de datos, que en este caso se llama Traffic, y voy a estar accediendo a cada una de las tablas y a los elementos que las componen. En este caso, tenemos algunas funciones. Por ejemplo, esta de obtención de datos, lo que va a hacer es que va a seleccionar diferentes parámetros. Por ejemplo, mes, el número del día, número de la semana, la hora, tiempo extra, el concatenado que les había comentado, latitud, longitud de la tabla, si se fijan, de Beck Features. Es decir, vamos a dejar a un lado la tabla donde cayeron los mensajes directos y cómo fuimos limpiando el texto, porque lo único que nos interesa son los parámetros que ya están convertidos a elementos totalmente numéricos. Entonces, en este caso, lo que voy a hacer es que voy a extraer de la tabla de vectores todos aquellos registros que ocurrieron en una hora cercana a la hora que me está solicitando el usuario. Es decir, si el usuario me está solicitando una predicción para las 5 de la tarde, voy a extraer todos aquellos que obtuve del mismo día. Por ejemplo, si me lo estás pidiendo para el miércoles a las 5 de la tarde, voy a extraer de mi tabla todos aquellos vectores que coinciden con el día miércoles y la hora 5 de la tarde para poder utilizarlos en la regresión. Los vectores van a ser como el antecedente del cual va a partir el modelo o el algoritmo para generar valores futuros. Cuando extraemos los datos desde SQL, los vamos a traer cada uno de los parámetros, ¿vale? Aquí de forma totalmente individual y lo único que hago es generar una lista, que es la lista que voy a estar trabajando, ¿no? Entonces, es como si me trajera cada uno de esos vectores y los trabajara de forma individual. En esta parte, una vez que ya tengo los vectores que voy a utilizar, los voy a meter en una siguiente tabla, en una tabla más pequeñita. Es como si llenáramos con la consulta. Y solamente voy a tener ahí los vectores que se parecen a lo que estoy consultando, a lo que estoy solicitando, ¿vale? Re iniciar solamente es para limpiar las tablas que voy llenando para que no haya ningún problema con los registros. Y, pues, bueno, la conexión con lo que es SQL es súper sencilla, ¿no? Todo se basa, seguramente ya lo conocen, a esta instrucción donde vamos a conectarnos con la base de datos. Vamos a tener un localhost, un usuario. Ahí el password se lo puse de súper fácil para que no hubiera problemas aquí y descubran las contraseñas. Y, bueno, el puerto con el que estamos trabajando. Entonces, si se fijan, este segundo script lo único que hace es extraer datos que vamos a utilizar. Es revisar todos los vectores que tenemos, extraer los que va a trabajar y limpiar las tablas en caso de que sea necesario. Pero la parte pesada del programa, la parte que se tarda en ejecutar, es esta última, ¿vale? En esta última es donde utilizo lo que les decía de Scikit Learn, que así es como la vamos a obtener. ¿Y qué vamos a hacer? En esta parte vamos a extraer, perdón, esa no, ahorita todavía no. Vamos a trabajar con esta parte primero, ¿vale? Les voy a hablar un poco de lo que es el proceso de regresión. Aquí creo que... Denme un segundo. Me faltó algo en mi presentación. Me acabo de dar cuenta. Por si a alguien le resulta útil, ¿no? Bueno, déjenme ver si puedo arreglar mi problema. Ok. Bueno, les voy a tener que mostrar esta imagen de Wikipedia porque no se me ocurrió pegar una imagen de regresión en mi presentación. ¿Cómo funciona la regresión o qué es la regresión? Bueno, la regresión es una de las tareas que tenemos en Machine Learning que nos permite predecir valores futuros. A mí al principio me cosaba un poco de trabajo eso de la palabra predicción porque lo veía como de forma muy subjetiva. Pero pensando ya de forma matemática es calcular cómo es que se va a comportar una variable con el paso del tiempo. Si ustedes ven todo esto, y ahorita lo van a ver en el Quantum Gist, si cada uno de estos puntitos fuera, por ejemplo, un reporte así de tráfico en el Ángel de la Independencia, manifestación en Bellas Artes, cierre en Zócalo, ¿no? Por decir, algunos elementos que generan tráfico. Bueno, la parte roja o esta línea roja es cómo queremos que actúe ese modelo. Que sería lo que queremos que genere como una predicción. Los vectores de soporte, que la regresión que estoy usando es la que se basa en los vectores de soporte, nos dice que los vectores de soporte son aquellos elementos que van a estar mucho más próximos a lo que es la línea roja. O que van a estar sobre ella y que nos van a permitir determinar cómo es que va a trabajar el modelo, ¿vale? A lo mejor, por ejemplo, tengo este punto por acá o este punto acá abajo. Sí describen los datos con los que estamos trabajando, pero se alejan de la solución que yo quiero. Es como, por ejemplo, si este dato estuviera reportando un accidente a las 5 de la mañana en la carretera Toluca, ¿no? Pero a mí lo que me interesa es el tráfico que va a estar a las 9 de la mañana en la ciudad. Entonces, los vectores de soporte van a ser aquellos que estén sobre la línea o más próximos a la línea y que nos permitan, a partir de sus parámetros, calcular cuál es el siguiente punto, ¿no? Calcular lo que va más allá de los datos que actualmente tengo. Por ello es que vamos a usar lo que tenemos en la tabla de vectores de soporte. Vamos a necesitar o vamos a trabajar la regresión sobre lo que es la latitud y la longitud, ¿vale? Al principio necesité la hora, el día, el día de la semana y el tiempo extra para seleccionar aquellos vectores que iban a ser mis vectores de soporte. Pero ahora lo que me interesa es generar el cálculo de la regresión, es decir, pronosticar dónde habrá tráfico basada en lo que es su latitud y su longitud, es decir, en su posición geográfica. Porque de nada me sirve saber que fue, por ejemplo, un accidente, un cierre, que se cayó un árbol, por ejemplo, si lo que yo quiero saber es dónde van a ocurrir fenómenos parecidos. El dónde o esa pregunta la contesta la latitud con la longitud, el elemento concatenado que teníamos. Ahora, una vez que tenemos estos elementos, tenemos que dividir el conjunto de datos. Es decir, esos vectores que yo tenía, los voy a dividir en dos conjuntos. Un conjunto de entrenamiento, es decir, de dónde voy a sacar las características, como les había mostrado aquí, para determinar cuáles son los parámetros que tengo que considerar en la regresión. Y otro conjunto que va a ser el conjunto de prueba, que van a ser los mensajes, donde yo no sabría dónde ocurrió un accidente. ¿Ok? Es como, ¿dónde podría ocurrir un accidente? Entonces, lo que hago como primera instancia es separar el conjunto. Ahora, generalmente, una regla que por ahí hay es que podemos dividir el conjunto de datos, es decir, esos vectores, en 75% para el conjunto de prueba y 25% para el conjunto de, perdón, 75% para entrenamiento y 25% para prueba o 80% y 20%. En este caso, yo lo hice 75, 25% y aquí les quiero comentar un error que a lo mejor de repente a alguien le puede pasar. Este proyecto corría todo feliz. Después me dijeron, oye, ¿quieres participar? Yo dije sí y voy a correr mi proyecto a ver si todavía funciona. Y cuando lo corrí me estaba marcando errores. ¿Por qué? Porque con el paso del tiempo mi conjunto de tweets que estaba extrayendo y analizando creció. Entonces, al dividirlo entre 4, de repente me salían números decimales, ¿no? En ese caso, pues, lo único que se me ocurrió fue redondear. Pero eso es como lo más nuevo que le he metido al proyecto. Entonces, de repente puede pasar, ¿no? Que un proyecto que funcionaba completamente bien, de repente hay modificaciones en el conjunto de registros del dataset. Y, pues, ahora solamente hay que adaptar ahí un poco. En este caso se solucionó muy rápido con redondearlo y lo redondé hacia abajo. Porque si lo hacía hacia arriba, ¿qué tal que me faltaban datos para el conjunto de entrenamiento? Entonces, tengo 2 conjuntos. Este, por ejemplo, que dice vector entrenamiento, bueno, train vector, va a ser el que va a tener todos los datos, todos los parámetros, ¿no? Latitud, longitud, fecha, hora del conjunto de entrenamiento. Y voy a tener el conjunto prueba, que es el test vector, que va a tener latitud, longitud, fecha, hora, día, todos esos parámetros del conjunto que voy a usar como prueba. No sé si está muy como un poco raro porque es un tema totalmente ya enfocado al machine learning. Y en la parte de res A tengo lo que son las latitudes y res B son las longitudes. ¿Por qué? Porque además, otro problema con el proceso de regresión es que tengo que hacer una regresión sobre la latitud y una regresión sobre la longitud. No puedo hacerlo sobre el concatenado porque acuérdense que solo trabaja con números como los conocemos y el concatenado pues es un par de números, ¿no? En esta parte de aquí solo imprimo algunos valores por precaución para ir monitoreando el proyecto, pero esta parte de aquí es la interesante porque es donde se instaura o se implementa lo que es el modelo de regresión. El modelo, como les decía, es una máquina de soporte de vectores, support vector machine, por eso las iniciales SVM y para el caso de la regresión se utiliza support vector regression, ¿vale? Que es el SVR, el núcleo, lo dejé como un RBF que es el básico, hay diferentes núcleos, eso ya lo pueden ver en la documentación, ¿no? Finalmente, una vez que hace el modelo, que se entrena y que genera las predicciones para la hora que quiere el usuario, se calculan lo que son métricas de precisión. Eso solamente es para reiniciar el programa, ¿vale? La parte de las métricas de precisión que se van a tener, pues resulta que estas métricas nos ayudan a determinar si el modelo fue bueno o fue muy malo, ¿no? Entonces, ahí hay ciertos elementos que se tienen que considerar. Cuando estamos trabajando con las regresiones, a lo mejor ustedes me podrían decir, pues calcula la precisión, ¿no? Quiero ver la precisión de tu proyecto. Bueno, pues resulta que cuando estamos trabajando con regresiones, no puedo calcular la precisión como tal, porque carezco de lo que eran las etiquetas como sería en un proceso de clasificación. Es decir, no estoy checando cuántos elementos clasifiqué como una clase o cuántos elementos clasifiqué como tráfico o como no tráfico, ¿no? En este caso estoy tratando de predecir cuál va a ser el comportamiento de un modelo, cuál va a ser el resultado futuro. Y para ello, pues lo único que estoy trabajando son números. Entonces, no puedo calcular la precisión, pero puedo tener otras métricas que me pueden auxiliar. Generalmente, con la regresión se usa, por ejemplo, el error cuadrático medio, el error medio absoluto, el error, ¿cuál otra usará? Bueno, la R2 o la R cuadrada, que por si ahí la conocen. En este caso utilicé el valor del error absoluto medio, ¿qué es lo que va a hacer o qué es lo que calcula? Compara la predicción, el valor de la predicción, donde yo espero que ocurra algún elemento de tráfico, contra los reportados. Lo que hace es una resta entre el valor del conjunto de prueba, este que yo le di que sí conozco las ubicaciones, contra los valores que genera el sistema. Es decir, como la variación que va a haber entre las latitudes, la variación que va a haber entre las longitudes. Y a partir de ahí me genera un promedio totalmente absoluto para conocer cuál es la desviación. Es decir, qué tan lejanos estuvieron los valores que calculé, donde habrá algún evento de tráfico, contra los valores que se conocían. Entonces, bueno, espero que no haya estado muy revuelta mi explicación, porque traté de hacerla muy fácil, pero seguro que hay lagunas por ahí. Les voy a mostrar cómo funciona el proyecto y finalmente lo vamos a ver dentro de Quantum GIS. Entonces, voy a ejecutarlo. Cuando lo corro, ¿se acuerdan que les dije que íbamos a tener una ventana, no? Bueno, aquí está mi ventana, la ventana que se generó con el Takinter. Lo que tengo que poner es el tiempo inicial, donde espero que ocurra algún fenómeno. Por ejemplo, voy a ponerlo a las 4 de la tarde. Perdón. No es cierto, serían las 4 de la mañana. Bueno, vamos a hacer otro. A ver, vamos a hacerlo a las 7, de 7 a 9 de la mañana. Y aquí, por ejemplo, tendría que poner el nombre del día, ¿no? En este caso es sábado. Voy a borrar lo que haya tenido antes. Aquí se envían estos parámetros y esta ventana que surge la genera el Takinter Message Box. Y ya nos dice, ¿no? Que estamos tratando de generar una predicción para el día sábado entre las 7 y las 9 horas. Le doy clic en aceptar y ahora voy a generar la regresión, ¿vale? Es decir, se va a ejecutar el último paso. Nada más aquí, esto es lo que les digo, que el modelo es el que más se tarda, porque tiene que analizar todos los vectores, ¿no? Aquí tenía anotado que tengo en la tabla 45,945 registros. Entonces, tiene que jalar cierta cantidad que tengan características cercanas a la hora en que lo solicité. Y, pues, bueno, aquí se tarda. Entonces, vamos a esperar un poco. De este lado, pues, solamente vienen como confirmaciones que yo coloco en la consola para saber que vamos por buen camino. Y, pues, espero que no se trabe mi computadora en lo que hace el cálculo, ¿no? Que ya se tarda. Bueno, entonces, si igual alguien tiene alguna duda con lo que estaba hablando de los modelos o esas cosas, después, si les parece útil, puedo platicar de eso por aquí. Pero veamos. ¿Ya lo cargó? Bien, les voy a mostrar un poco lo que tenemos acá. No sé si se alcanza a ver. Una vez que yo le dije que lo quería el sábado a las 7, ¿no? Nos dice que se seleccionó de la tabla de features los elementos que cumplen con fecha y hora. Y encontró 969 elementos, ¿no? Entonces, fíjense, de esos 45,000 y Cacho tuvo que jalar 969. Y por eso es que se tardaba, ¿no? Por el proceso de un paso a otro. Me generan los límites, que eso, lo que les decía que había redondeado, que es el punto donde va a partir el conjunto de vectores para poder usar los de entrenamiento y los de prueba. Finalmente, aquí, por ejemplo, imprimo algunos vectores, ¿no? Estos son los vectores con los que trabaja. Si los vemos a simple vista, pues podríamos no entender, pero es la fecha, la hora, el mes y las coordenadas. Aquí dice que analizó 969 muestras para realizar esta regresión y que el error en cuanto a la latitud fue de 0.042 y con respecto a... Aquí debe ser a la longitud, perdón, me equivoqué ahí. Con respecto a la longitud es de 0.05, ¿vale? Finalmente, dice que él generó 243 muestras. Es decir, con esos 969 elementos que se parecían al que estamos trabajando, generó 243 vectores, ¿vale? Y aquí finalmente me pregunta si quiero borrar o no las tablas que tenía anteriormente. Voy a pasar a la parte de Quantum GIS. Quantum GIS está conectado a Postgres a través de una conexión con la base de datos. Lo que están viendo, ya lo había cargado para que lo tuviéramos aquí en la sesión, es lo que pertenece a la Ciudad de México, el mapa de la Ciudad de México. Y estos puntos que están viendo de color rosa son los vectores, ¿vale? Los vectores, esos que teníamos por ahí, que tenían toda la información. Si se fijan, seleccioné uno y de este lado me dice su concatenado, es decir, su coordenada y los datos que representan, ¿no? Eso que ya les dije fecha, hora, lugar, ¿dónde está ocurriendo? Ahora, lo último que voy a hacer ya para terminar con esto es agregar una nueva capa. Aquí en añadir capa. La capa la tengo en mi PostGIS, que es el, perdón, en mi Postgres, perdón. Y la tabla que me interesa es la tabla de predicción. Esta tabla la lleno de este lado. Si se fijan, creo que les había dicho que me la iba a saltar al principio. Aquí está, ¿vale? La tabla de predicción es la que se va a llevar el ID del registro, la latitud y la longitud, que yo creo que es donde va a ocurrir un fenómeno de tráfico, y las coordenadas. Este de coordenadas en realidad es el campo geométrico y el campo geométrico desde Python lo generó. Hago una unión entre la latitud y la longitud y le doy una proyección espacial, que es la proyección que utilizamos en este tipo de proyectos. Y, bueno, lo que voy a hacer es que la tabla, que ya la llené a través de Python, ya guardé los datos en Postgres. Ahora voy a jalarlos desde Postgres. Le voy a dar clic en añadir. Y vamos a ver cuáles son los resultados que nos generó. Les voy a cambiar el color para que los puedan ver un poco más nítidos. Y ya vamos a terminar. Aquí están, ¿vale? Estos puntos en amarillo son los puntos que se generaron de una proyección. Es decir, me está señalando que el sábado entre las 7 y las 9 de la mañana debería haber tráfico en esta zona, ¿vale? O sea, es como muy puntual en las áreas en las que identifica que va a haber tráfico. Todos los demás, todos los demás que están en el universo son los vectores, los 45,944 vectores que tengo para poder trabajar. Y estos son los 200, vamos a verlos aquí. Bueno, aquí están los campos que les había dicho que iba a traer, ¿no? El ID, la latitud, la longitud. Y no puedo ver mi tabla, no sé dónde está. Ah, aquí está, no. Aquí están, ¿vale? Estos son los 200, no me acuerdo cuántos, 243 vectores de la regresión, ¿vale? El producto de la regresión que podemos ver en esta parte del mapa. Entonces, cada vez que yo ejecuto la aplicación con esta ventanita que nos genera, con esta de aquí, van a cambiar los parámetros dentro de Postgres y esos datos los puedo reflejar en Quantum GIS. Entonces, eso es lo que hace el proyecto o lo que intenta hacer. Y finalmente les voy a mostrar estos mapas de aquí. Por ejemplo, estos mapas salen de variaciones que se estuvieron haciendo, ¿no? Donde los vectores, los puntitos esos rosas que veíamos en el mapa anterior, los mostré como mapa de calor. Ahí vemos las zonas más rojitas, son las zonas donde hay mucha más participación, donde se generaron muchos más tweets. Las rosas claras son donde más o menos hay información. Y los puntos morados son los puntos que se generaron donde se prevé que habrá tráfico. En este caso, por ejemplo, fue una predicción para el lunes 23 de abril del 2019 entre las 6 y las 7, ¿no? Y coincide más o menos con los horarios que manejamos dentro de la ciudad en cuanto a que es una hora en que salen las personas de trabajar. Y finalmente, por ejemplo, esta de un jueves entre las 8 y las 9 de la mañana, vemos el mapa de calor, representa los vectores, ese universo que tenemos por ahí, los vectores que tienen características parecidas a lo que estoy buscando. Y los puntos más oscuros son los puntos que representan eventos que se predice que habrá tráfico. Y bueno, eso es por mi parte todo lo que por ahora les puedo comentar del proyecto. Y pues aquí están mi correo y mi Twitter por si me quieren seguir o por si necesitan entender un poco más, por si no expliqué algo muy bien. Y pues eso sería todo de mi parte. No sé si alguien tenga alguna duda o algún comentario. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.